¿Qué es la instalación? El trabajo y la buena voluntad de todas ustedes para poder cambiar y mejorar estas instalaciones para todos estos niños. Realmente esta pequeña posada es con mucho cariño, que Ale y todas las voluntarias, todas las tías, las madridas se las preparan con mucho cariño, para desearles una muy, muy feliz Navidad a todos los niños aquí presentes y desearles que un feliz año, espero que el próximo año nos vaya muy bien a todos para que todos tengamos mejores oportunidades de vida y que todas estas instalaciones, yo le voy a decir al señor gobernador cómo las estoy viendo, con muchas necesidades, con muchas carencias, pero bueno, para hacer un mejor trabajo y para que todos estén mucho mejor. Muchísimas gracias y muy feliz Navidad.